Hola, bienvenidos a todos. En un video anterior, creamos nuestra primera aplicación interactiva. Ahora, eso tenía una limitante, que incluía el uso del buffer reader, algo que hace que muchas personas no puedan aprenderse ni entender esa línea. Existen alternativas a ello, y el día de hoy veremos una. Es el uso del scanner. Los invito a ver el siguiente video tutorial, para ver cómo podemos aplicar esta funcionalidad que nos entrega Java. Entonces, para aprender el uso del scanner, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo proyecto, de tipo Java nuevamente, y le vamos a llamar uso de scanner. El código fuente de esto lo pueden encontrar en la descripción del video, así como todos los videos tienen su código asociado. Entonces, lo que vamos a aprender hoy día es a reemplazar el buffer reader que habíamos usado hasta ahora. Esto va a tener unas ventajas. La ventaja es que, con el scanner, vamos a poder especificar de inmediato qué tipo de variable vamos a estar leyendo. Entonces, para usar el scanner, tenemos que importar también, igual como lo hacíamos con el buffer reader. Entonces, en este caso, en vez de io, vamos a hacerlo con la de utilidades. Entonces, vamos a poner punto y coma. Y lo primero que tenemos que hacer es definir el scanner. Entonces, para eso, vamos a crear un objeto tipo scanner. Si usted todavía no maneja el concepto de objeto, mírelo como una variable cualquiera, así como creaba la del buffer reader. Y le vamos a poner, en este caso, por ejemplo, teclado. Entonces, vamos a tener una variable llamada teclado, de tipo scanner, en la cual hay que crearlo. Y como instrucción de parámetro, se le coloca el system.in y se termina con el punto y coma. De esta forma, ya tenemos creado un teclado, un objeto teclado, así como un lector. Este nombre le pueden colocar el nombre que ustedes deseen. Por ende, ese lo vamos a utilizar a continuación para leer variables. Entonces, el ejercicio que vamos a realizar ahora, vamos a crear tres variables para que veamos los tipos más comunes que se utilizan dentro del desarrollo de aplicaciones. Vamos a utilizar un string, vamos a utilizar un entero y vamos a utilizar un doble. Entonces, vamos a partir con el string. En este caso, le vamos a llamar string, por ejemplo, palabra. Y vamos a decir, a continuación, la declaración del entero y del doble. Entonces, ahí tenemos las tres variables que vamos a utilizar y vamos a ver cómo el escáner es capaz de leerlas, cada uno dentro de su formato, sin necesidad de estar haciendo una transformación. Entonces, palabra, que va a ser tipo string, le vamos a mostrar un mensaje al usuario para que sepa qué es el string. Entonces, palabra va a ser igual a teclado y ahí tenemos todas las funciones. En este caso, vamos a usar el next line. Con eso, vamos a estar guardando el string. A continuación, le vamos a decir al usuario que tiene que hacer ingreso el número entero. El número entero. Y para eso, vamos a hacer que la variable número entero sea igual a teclado punto next in. Y con eso, vamos a estar guardando un número entero. Por último, para finalizar, vamos a decirle al usuario que ingrese un número doble y la variable número doble va a ser igual a teclado punto y ahí tenemos next doble. Entonces, ahora para finalizar y ver el comportamiento de cada una de las variables, vamos a mostrar su resultado por pantalla, string, y vamos a mostrar la palabra primero. Luego, luego vamos a hacer el número entero por pantalla, entonces vamos a mostrar en este caso la variable número entero y para finalizar vamos a visualizar el resultado que tiene guardado el número doble. Entonces, en este caso, mostramos la variable y vamos a ejecutar nuestra aplicación para mostrar la salida. Empezamos a usar el string, vamos a colocar un saludo, hola, el número cuarenta y uno y en doble el veintitrés. Entonces, como podemos apreciar aquí, el string nos muestra el hola, el número entero el cuarenta y uno y el doble lo sería en un veintitrés punto cero porque tiene una parte fraccionaria. De esa forma, hemos visto que es mucho más simple hacer uso de un escáner porque no es necesario estar haciendo transformaciones cada vez que vamos a hacer una lectura de datos. Entonces, el día de hoy, para finalizar, podemos decir de que apreciamos una alternativa para la obtención de datos a través de un dispositivo de entrada, como en este caso es el teclado, y para su procesamiento un poco más fácil para la persona que desarrolla la aplicación. Quedan cordialmente invitados a descargar el código fuente de este video y poder seguir practicando. ¡Hasta pronto!